El agua, por mucho, es el principal problema de todos los mirandinos hoy en día. Un Estado que está lleno de agua, todos los embalses full, pero en las tuberías no hay agua. Ahora, queremos hablar de unas propuestas muy concretas. En primer lugar, es la creación de una organización autónoma en el Estado para el manejo de todos los temas que tienen que ver con el agua. En segundo lugar, toda la recuperación de todos los acueductos en la zona rural. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es parte de la propuesta, a través del desarrollo de microempresas rurales. La idea es poder masificar la creación de pozos de agua para las zonas urbanas. Por eso, una propuesta es la transferencia de todo lo que se refiere al tema hídrico, sobre todo en la zona de Barlovento y los valles del Tuy, al Estado regional. Si no funciona como está ahorita, transfíranlo. Nosotros sí sabemos cómo poner a funcionar estos sistemas de agua. Gracias por ver el video.